Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shawty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quiere un party, un comentari' Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' dame la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, Roca ¡Papí, papí! ¡Papí, papí!